En segunda, Thurston con dos outs, sigue la amenaza de La Guaira, esto está empatado a una. Colchones, Beautyrest de Simmons, descanso sin interrupciones. Primera mala para Cabrera. Playa al centro en el primer inning, tiene de 1-0, tercero Bucinich. Abre Thurston en la intermedia. ¡Ay! Pelotazo. A lo que le gusta Cabrera le dice algunas cosas allí a la raga. Que es el primer picheo. Sí, es que le están lanzando adentro, como es obvio, ¿no? Y no se puede, no parece que se la están lanzando, sino que simplemente están lanzándole allí adentro, es donde deben de lanzarle. Pero se molesta Cabrera, obviamente, porque los picheos están muy cerca y este se la pega. Es que el primer lanzamiento fue adentro. Sí, bueno, esto pasa cuando le tienen y lo lanzan adentro a un bateador tan peligroso como Cabrera, especialmente los bateadores de fuerza, ¿no? Mira cómo brilla esa jugada, gracias a Loomistar. Estamos hablando en Oriental, ¿eh? Un poco molesto, señor Cabrera. En segunda, Thurston, en primera, Cabrera. A batear ahora con dos outs, CJ Rutherford. Midtown Doral, la mejor inversión en Miami, Florida. Midtown Doral. Donde vivir es todo un privilegio. Bueno, ahí se molesta Armando y Cabrera. Bueno. Qué lástima. Sí, sí, sí. Pero es que aparte, te voy a decir, o sea, yo no creo, ahí no hay ninguna intención. No, claro que no. Que a la ragaje que sale perjudicado viene un hombre tan difícil como Rederford a batear con hombres en segunda y en primera. Claro, claro. Ahora ya. Ahí está Alfonso, parece que está calmando a alguien por allí a la derecha para que se calmen las cosas, es lo que debe suceder, ¿no? Sí, sí, sí. Está el propio Urbina, salió Ramón Cabrera, a calmar a... Lo que pasa es que cuando le dio el pelotazo, parece que le está gritando cosas de primera a Galarraga. Sí, sí, lo estaba haciendo. Sí. Y es cuando se voltea Armando Galarraga y... Claro, claro. Está Urbina calmando a Alex Cabrera y ya las cosas... Ahora, interesante ahí es Ramón Cabrera.